Bienvenidos al reporte informativo de Nicaragua Investiga. Les saluda Gabriela Castillo. A continuación, las noticias más importantes de hoy, 5 de octubre de 2023. El norteamericano Benjamin Norton, propagandista de la dictadura de Daniel Ortega y a quien el régimen le regaló la nacionalidad nicaragüense, está siendo señalado de estafar y robar propiedad intelectual a los trabajadores del bloc izquierdista de Grayson. La acusación fue hecha por su exsocio Max Blumenthal, otro ciudadano estadounidense que, junto a Norton, ha servido a la dictadura sandinista como invitado especial al país para legitimar las elecciones del régimen y la represión. Ya basta de silencio, dijo Blumenthal en sus redes sociales, donde publicó los presuntos actos criminales que habría cometido Norton en su contra tras ser despedido en el año 2022. En la ristra de señalamientos, Blumenthal lo acusa de apropiarse de la cuenta de Patreon de la organización, con la que se habría embolsado a la fecha alrededor de 70 mil dólares. Además, lo acusa de intentar impulsar su propio negocio usando las redes sociales del podcast que hacían juntos. La discusión es tal que Blumenthal lo encaró cuando iban en un bus de Nicaragua, pero Norton se escondió detrás de su novia y su hermano, aseguró el presunto afectado. Benjamin Norton intentó defenderse después en sus redes sociales. Su argumento fue que su ex socio había dado un giro político hacia la derecha. Además, dijo, es un mentiroso. Aficionados del club costarricense Zapriza lanzaron ataques xenófobos en contra de Óscar Acevedo, jugador del Real Estelí, después que el equipo de fútbol de Nicaragua derrotó al Zapriza en la Copa Centroamericana al avanzar a las semifinales con un global de 3-2. El hecho ocurrió en el estadio Ricardo Zapriza cuando el jugador nicaragüense se acercó a las gradas a saludar a los fanáticos de su equipo. Frente a la xenofobia, el jugador reaccionó con calma y siguió saludando a los nicaragüenses. Luego se retiró saludando también a quienes le lanzaron los insultos. El deportivo Zapriza emitió un comunicado este jueves condenando enérgicamente los insultos xenófobos. El club manifestó que ese grupo de aficionados ensucian el fútbol y no representa de ninguna forma los valores del club. Según el comunicado, la institución ya individualizó a los responsables por medio de imágenes y videos recopilados que se utilizarán para aplicar medidas contundentes en contra de estas personas. El Zapriza ofreció disculpas y se solidarizó con el Real Estelí y toda la comunidad nicaragüense en Costa Rica. A su vez, reafirmó que no tolerarán ninguna manifestación de discriminación en su estadio. Los ataques contra la Iglesia Católica y Evangélica han aumentado este año, sumando más de 200 agresiones de parte del régimen sandinista, según advirtió la abogada Marta Patricia Molina en el cuarto informe de la investigación titulada Nicaragua, una iglesia perseguida. 34 religiosos católicos han tenido que abandonar su misión pastoral en Nicaragua en los primeros ocho meses del año. En medio de asedio, confiscaciones y encarcelamientos contra miembros de la Iglesia. Desde la crisis sociopolítica de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reprimido a 151 religiosos de la Iglesia Católica con destierro, exilio, prohibición de entrada y expulsiones. Asimismo, le ha quitado la nacionalidad nicaragüense a otros 19 y ha encarcelado de forma arbitraria a más de cinco sacerdotes. Molina advierte que más párrocos podrían ser detenidos en las próximas semanas. A pesar que algunos líderes de la Iglesia Evangélica han mostrado su cercanía hacia la pareja dictatorial, el régimen de Ortega y Murillo no ha escatimado para atacar también a esta organización. En lo que va del año, al menos 21 pastores han tenido que huir al exilio. Y a tres se les ha prohibido ingresar a Nicaragua. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Los detalles de estas y otras noticias los puede leer en nuestra página web www.nicaraguinvestiga.com